Hola, soy Renato Villaseñor, presidente del Cluster Automotriz de Quereta. En 2018 los patrones estaban cambiando. Estábamos migrando de una industria de fabricar autos a una industria de movilidad. En un inicio descubrimos retos importantes. Uno de ellos era generar un plan de obra. Generemos alianzas, seamos aventureros y lancémonos hacia los proyectos. ¡Gracias!